Precisamente, horas antes de sus declaraciones se conoció que Osorio ya había llegado a un acuerdo económico con Tulio Gómez y restaban algunos detalles, información que confirmó el técnico, a mí no me interesa la plata, calla el tema esencial es el proyecto deportivo y si me interesa dirigir a la América, además, una de las motivaciones para Osorio es que América de Cali se encuentra jugando el torneo internacional y él quiere hacerse con un título como ese. He estudiado detalladamente la plantilla y me preocupa quiénes van a salir. Quiero contar con Luis Sánchez Dubán Vergara Jesús Cabrera, para tener un equipo con atacantes competitivos, dijo sobre el proyecto que desea formar Tengo propuestas de Rusia, China, Emiratos Árabes, Argentina y Brasil, Además, el periodista reveló que Juan Carlos Osorio tiene razones familiares para llegar a un acuerdo con las directivas del equipo caleño, mi esposa, que es caleña, y su familia son hinchas de América, incluso mi cuñado tiene tatuado el escudo del América y desean que dirija en Cali, balón de fútbol corredor pensando en la clasificación. Bajo las indicaciones de Gerson González, nuestro equipo trabaja en la sede deportiva de Cascajal Biceps. Tulio Gómez le envió un mensaje a Osorio, el máximo accionista del cuadro rojo. Tulio Gómez, este jueves en charla con ESPN, habló sobre la posible llegada del estratega y su deseo de verlo en el banquillo del actual campeón de Colombia, y aunque aún no es oficial, las conversaciones entre Juan Carlos Osorio estarían muy adelantas y en los próximos días se convertiría en el nuevo técnico del América. Balón de fútbol cuartos de final, vuelta, liga calendario recortable sábado, 1 de mayo, 6 en punto 6 de la tarde, Estadio Manuel Murillo Toro. Estadio Manuel 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 Toro.